Llevar a los niños al colegio, ir corriendo al trabajo, aguantar el tráfico, hacerse la comida, las tareas del hogar y así todos los días. Hay que saber parar y relajarse. Puede que no tengamos mucho tiempo para ello, pero basta con encontrar unos 10 minutos al día. En Juan Abrado, la Escuela de Salud de la Concejalía de Igualdad ofrece este mes de octubre un curso breve sobre técnicas sencillas de relajación. Una treintena de mujeres asisten a estas clases donde aprenden movimientos básicos de cara, cuello, brazos, torso y piernas para combatir el estrés. Además, se atreven también con disciplinas más completas como el yoga, el chikun o el tai chi. Bajo el título de estírate, respira, relájate, la psicóloga Loreto de la Puente propone una tabla de ejercicios nada agresiva que bien podemos hacer en casa. Recomienda para ello ducharnos al llegar, ponernos ropa cómoda, optar por una luz tenue y música relajante. Pero si ni aún así tenemos tiempo para desconectar o si el estrés del día se nos antoja desbordante, también podemos combatirlo de manera sencilla y sin perder los estribos. Respirar profundamente y hablar con calma nos permitirá templar los nervios aunque estemos de cara al público. Bueno, supongo que cuando estás de cara al público, aunque tengas que estar hablando o dando una clase o trabajando, siempre puedes intentar respirar despacio, hablar despacio y soltar los músculos. Todo un ejercicio de relajación mientras respiras despacio y hablas despacio. Los beneficios de tomarnos la vida con un poco de más calma son muchos, desde rebajar el estrés a tener menos problemas de tensión o dolores musculares, pasando por conseguir una relajación mental, que buena falta nos hace.